Muchas gracias compañeros, seguimos por supuesto en este recorrido desde Nueva York, nos encontramos en Hempstead, acá señores, donde una persona muchos años atrás era cortador de caña, soñando con tener una barbería en la Gran Manzana. Hoy vemos ese sueño cumplido y más conocido como DJ Echo, que le pone sabor, le pone condimento a las fiestas, a los parties y hoy señores también con un emprendimiento, acá también dando empleo a muchas personas, acá en esta famosa barbería donde también llegan de diferentes partes del mundo, desde gente de República Dominicana, desde Puerto Rico, salvadoreño, guatemalteco, nicaragüense, de todos lugares, hoy nos encontramos milagros con DJ Echo. DJ Echo, pero su nombre de pila, José Moreno, progreseño, progreseño hasta la baleada, como decimos nosotros, 20 años de estar ya en Estados Unidos, ¿cómo ha sido su experiencia y su historia? Bueno, mi experiencia y mi historia es desde que yo vine yo tenía una meta, yo tenía un sueño, yo vine a los 21 años, tengo 20 años de estar aquí, solo he vivido aquí en Hempstead, Long Island, nunca me he movido de aquí y desde que llegué yo traía mi sueño, ser dueño de mi negocio, mi propio negocio. Ahora verlo ya materializado, ¿cómo se siente generando empleo también? Todavía no me siento satisfecho, vamos para arriba. ¿Vamos por más? Vamos por más, sí. Ahorita pues estamos aquí solucionando los problemas técnicos, aquí somos solución a todos los problemas, miren, si pueden ver para atrás, tenemos la tienda de teléfonos atrás. Venga para que nos muestres también, porque aquí dentro de la barbería también se dedican a la reparación de celulares y venta de accesorios. Claro que sí, claro que sí, mire, tenemos venta de accesorios, reparamos, compramos, vendemos, tenemos cobertores y no solo vendemos teléfonos, también vendemos zapatos, lo que es zapatería, tenemos gorras, variedades. ¿Usted le busca la vida? Hay que buscarle, porque usted sabe que todo hondureño... Se rebusca, nosotros siempre andamos en la rebusca, nosotros nos encanta el business. Sí, claro que sí, sí, claro que sí. Eso nos caracteriza como hondureños, que nosotros nos quedamos con los brazos cruzados y si no tenemos una opción, tenemos más para poder ofrecerle al público. Ahora, saludos a la familia, son 20 años ya en Estados Unidos, ¿qué le quiere decir a sus seres queridos en el país? Bueno, a toda mi familia que tengo allá en San Pedro Sula, en Choloma Cortés, a mi madrina Emilia, a mi tía, a mi mamá que está en Progreso en Agua Blanca Sur. ¿Cómo se llama esa mami? Y Saura Martínez. Le mando un gran abrazo, un fuerte abrazo, con gran amor y a todas mis amistades de allá de Honduras, a todo el país hondureño, a todos mis paisanos de Honduras, que cuando se vengan para Estados Unidos, que vengan con un propósito, con una meta, que vengan a superar. Y le quiero mandar saludos también a don, ¿cómo se llama? A don Eduardo. A don Eduardo, que siempre lo veo por HCH, a don Eduardo, lo veo aquí. Pero si le va a mandar ese saludo, mándenlo con animación, como DJ Echo, porque DJ Echo también anima. Él le pone el flow a los paris. Préstame el pincelado, que le vamos a poner el pincelado. Eso. Bueno, mi gente, desde aquí, desde Hempstel, Long Island, mandándole un gran saludo de parte de DJ Echo, la verdadera esencia del Long Island, a don Eduardo, el hombre que le pone el picante al escandal de HCH. ¿Sí o no? Así es. Se despide el contacto, regresa. Pero, pero, espérate, vamos a platicar con los clientes, ¿sabien? De manera rápida, vamos a platicar. Aquí hay salvadoreños, hay también de República Dominicana, ¿de Honduras, hermano? De El Salvador. ¿De qué parte de El Salvador? San Miguel Morazán. San Miguel Morazán. ¿Y usted, hermanito, de dónde es? Salvador. Mira, aquí también hay salvadoreños. ¿Quién de República Dominicana acá? Vamos a ver, muchachos. Dominicano. ¿Y dominicano? ¿Usted, hermano, de qué parte de República Dominicana? Santiago. ¿Quiere saludar también a toda la gente, a todos los hondureños? ¿Cómo se llevan con los hondureños? No, no conozco mucho a los hondureños, sí. Bueno, lo vamos a dejar trabajar acá. ¿Y usted, hermano, es de qué parte? ¿Hondura o...? De Honduras. ¿De qué parte de Honduras? San Pedro Sula. San Pedro Sula, la ciudad industrial de San Pedro Sula. ¿Va a aprovechar a saludar a sus familiares? Un saludo para todas las amistades allá y la familia. ¿Se porta bien acá usted? Todo bien, sí. Yo lo miro al hombre que es bien jovial, ¿verdad? El que le pone el sabor acá. Bien, con qué todo. Y para finalizar, hermanito, ¿y usted de Honduras? Mucho gusto, don Francisco, me llamo yo y... Ay, qué peinado, mira el peinado, mira, ¿quién te hizo estas tres? ¿Qué peinado es este, chico? Ah, dígame. ¿Quién te las hizo? Ah, una amistad mía. Ay, mira, vos, que... Mirá, la tenés que hacerte unas así. Me tengo que hacer los cruces. Nos vamos a despedirte, hoy sí. Nos vamos a despedir acá de la bartería. Cámara de Ron Espinosa. Con sabor rico, vamos a ver. Aquí estamos. Bueno, solo para recordarles que aquí en Nueva York, en Long Island, la gente, somos Full HCH. ¡Eso! Despidiéndonos con amor y sabor hasta Honduras, mi gente. Saluditos para todos.